Saludos amigos, bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre para mí es un honor poder compartir con tantos hermanos, tantos amigos en este espacio. Un espacio donde hoy vamos a tener al Padre Vladimir, Padre Tomás Vladimir Pérez. Él es director del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Universidad Católica de Santo Domingo. Pero también señores decirles que me encuentro aquí con mi querido Padre Cecilio de los Santos. Gracias, gracias. Estamos aquí alegres de poder compartir con ustedes una vez más en este programa Iglesia y Actualidad. Donde les invitamos para que escuchemos la palabra de Dios que viene a transformar nuestra vida y que viene a comprometernos en nuestra vida cristiana en este ambiente pascual. Saludamos también a nuestro Juan Cepeda, nuestro querido Juan Cepeda, fellow. Decían algunos, dicen algunos de que, ¿cómo vas? Yo no sabía que tú te llamabas Juan Cepeda, porque fellow. Siempre fellow. Como ustedes quieran, llámenme. Soy para todos ustedes, gracias a estas estrellas, amigos, hermanos. Y a todos los que nos ven desde los Estados Unidos, en Atlanta, en los diferentes canales que ya siempre anunciamos. Y vamos a continuar, queridos hermanos, en el segundo bloque con la vida de la gracia, ¿verdad? Pero en las virtudes teologales. Y no se pierdan eso. Mucha atención. Así que continúen con nosotros porque continuamos con más en su programa Iglesia y Actualidad. Gracias a todos. Continuando con el programa, señores. Una parte, la más importante, y es escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro padre, querido Cecilio de los Santos. Bien, correcto. Estamos celebrando este domingo quinto del tiempo de Pascua y el evangelio es de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este evangelio del capítulo 15 de San Juan. Una lectura cargada de una imagen muy importante en el plano de la evangelización. Y hoy el Señor nos está recordando en este texto bíblico que nos dice que él es la vid y que nosotros somos el sarmiento. Para los que no conocen la vid, la vid es aquella planta que produce la uva, ¿verdad? Esa mata es la vid y el fruto que ella da es la uva. Nos gusta mucho la uva, también nos gusta el producto de la uva, que es el vino, ¿verdad? Entonces Jesús está usando esta imagen propia del campo. Yo soy la vid. ¿Por qué, padre? La vid, si la vid no permanece unida al tronco, no pueden dar fruto, no pueden dar fruto en abundancia. Recordemos que Jesús hablaba siempre a los discípulos en parábolas para que comprendieran mejor lo que él le quería compartir y para que llegara claro el mensaje que él nos quería transmitir. Entonces, dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, él es el tronco, él es la fuerza, él es el pastor, para que el sarmiento, que vienen siendo como las ramas de la vid y de las ramas viene la uva, ¿verdad? O viene el producto. Sin mí no pueden hacer nada. De manera que el Señor nos está haciendo una invitación lucitaña y fe, ¿no? Sí, sí, sí. Para que nosotros permanezcamos unidos a Él. Sin mí no pueden hacer nada. El esfuerzo que nosotros hacemos, si no lo depositamos en el Señor y si no viene la fuerza desde Él, en vano sería nuestro afán, en vano sería nuestro esfuerzo. Por eso hoy el Señor nos dice que para que nosotros podamos comunicar su palabra y comunicar su proyecto de amor, que es su reino, nosotros tenemos que estar unidos a Él. ¿Y de qué manera nosotros nos podemos unir a Jesucristo? Lo primero que todo es que con el sacramento del bautismo a nosotros se nos ha sellado, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es el artista que esculpe en nuestra alma la imagen de Cristo, de Dios mismo. Entonces, el sacramento del bautismo y los demás sacramentos. Los sacramentos, pero sobre todo, sobre todo, la palabra y sobre todo, de una manera muy singular, el sacramento de la Eucaristía. Porque si yo soy el verdadero pan y el que me come no me come a mí, sino que come mi propio cuerpo y dice yo vendré a Él, yo estaré con Él, haremos morada en Él, el Padre y yo. De manera que esta invitación es para mí, para todos los que escuchamos esta palabra, para que demos frutos siempre en abundancia. Y los frutos que da el Señor sabemos que son buenos, pero recordemos que no damos más frutos porque nos apalemos más, sino cuando estamos más íntimamente unidos a ese Dios. Padre, un ejemplo, pues nuestro Señor Jesús en ese tiempo, quizás Él vio que la gente no estaba dando fruto, como que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, que Él le estuvo diciendo, le estuvo diciendo todo eso, igual nos lo dice a nosotros, para ver si la gente se ponía en la cosa. Y como usted decía ahorita, qué importante cómo Jesús a esas personas le hablaba de lo que ellos conocían. O sea, en esa parábola, ellos conocían muy claro, porque ellos trabajaban las uvas y hacían el vino. Oye a nosotros también, de qué manera el Señor nos dice a nosotros que demos frutos en este tiempo y que sean en abundancia. Yo creo que sobre todo dejar el lativismo, porque a veces hay personas que creemos que podemos dar más cuando nos afanamos tanto. Recordemos el pasaje de Marta. Y María, en Lucas 10.38, ¿verdad? Marta, Marta, una cosa es importante y María ha escogido la mejor parte. María estaba a los pies de Jesús. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, Pelo, que dejemos ese activismo barato. Que porque más querramos hacer cosas, no siempre será en efectividad nuestras cosas. Si nuestra actividad, nuestra obra, no está depositada en aquel que hace producir los frutos, nuestro esfuerzo sería en vano. Padre, y veo que lo pueden contemplar en la lectura, se repite la palabra permanecer como seis veces. O sea, que en el fondo de todo esto está el permanecer. Si decimos que Jesús es la vida, o sea, la planta, y nosotros somos las hojas, las ramas, y el Padre es el que cuida. Quiere decir que en ese conjunto de cosas, sin el Padre y sin el Hijo y sin el Espíritu Santo no podemos permanecer. Y el permanecer, Padre, nos lo da la gracia del mismo Espíritu Santo. O sea, que ahí vemos la acción del Espíritu Santo en esta palabra cuando la cogemos muy en serio. Y usted hablaba, Padre, del activismo, el ejercicio del permanecer, la actitud de aquel adorador, es aquel que contempla, es aquel que en medio de los vaivenes de la vida, de los sufrimientos, está asido al Señor, está a la iglesia. Hablaba también de los sacramentos. Es la única manera de poder permanecer ante un mundo que tiene muchos atractivos, mucha demanda, mucho entretenimiento. Solo viendo el mundo de las redes sociales, de las telecomunicaciones, de la tecnología, de estas series, Padre, que están arropando al mundo y al mundo católico entreteniéndonos. Verdaderamente, con todas estas cosas, que no del todo son malas, podíamos permanecer. Le estamos quitando, restando tiempo a la oración, al ejercicio de la buena práctica de la fe, del cultivo, ¿verdad?, de la accesis. Me apasiona porque es este mundo como del campesino, el lenguaje del campesino que en ese lenguaje todo el mundo lo entiende porque maneja el asunto de la tierra, maneja el asunto del cultivo, de la cosecha. ¿Verdad? Y el Señor es lo que quiere, que la misma predicación nuestra de la palabra sea sencilla. Oye, una cosa, Fer. Que llegue a todos. Que llegue a todos. Cuando el Señor dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, en vosotros, como dice, pidan lo que ustedes desean y será, si será realizado, se le dará. Señores, y es que a veces no sabemos pedir, yo creo, entonces, ¿verdad?, porque a veces uno pide tanto algo y tú no ves que llegó, entonces tú dirás, óyeme, no sé pedirle al Señor. Cuéntame, ¿qué tú crees de esa palabra? Bueno, mira, cuando yo escucho esto, padre, que eso mucho en la ronda, la vida de los santos, porque no hay nadie que permanezca más que un hombre o una mujer que se ha decidido a ser santo y que el santo permanece, es fiel, ¿verdad? Es sincero. Y entonces, si verdaderamente yo digo, amo al Señor y camino a que ese amor sea auténtico, ¿qué me va a negar, mi Dios? Nada. ¿Qué te va a negar? Porque no estamos dando en corazón, mente, alma y cuerpo. Qué bendición. Entonces, padre, ¿usted quiere decir algo sobre eso? Es muy interesante. Decía, decía, fue lo que el texto, y es verdad, aparece la palabra permanecer como seis veces. Sí. Entonces, permanecer es sinónimo de perseverar. 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 ¿Verdad? Perseverar. Claro, perseverar. Entonces, el que persevera es el que se mantiene en la obra. ¿Para qué? Tenemos que perseverar. Porque tenemos que dar fruto. Y el fruto que el Señor quiere que tú y yo demos en esta vida es hacer visible su reino. Su reino que es de amor, su reino que es de paz, de justicia, ¿verdad? De paz. Su reino. Hacer visible con nuestro testimonio de vida. Dice, con esto recibe gloria mi Padre, con que nosotros demos frutos. Frutos abundantes. Tenemos que darle gloria a Dios, dando fruto. Y los frutos son buenos. Los frutos no son malos. No son malos. Padre, y después, y después él dice, tienen que ser buenos, obviamente, claro. Después él dice, y así ustedes serán, serán discípulos míos. O sea, que a veces creemos que somos discípulos del Señor, pero no lo somos porque no estamos dando frutos. Queremos ser discípulos sin hacer la obra de él. Tenemos que cuestionarnos eso. Ay, Dios mío. Así serán ustedes, discípulos míos. Pero es cuando estemos dando esos frutos y que sean en abundancia. Y de qué manera, uno se pregunta, Padre, ¿de qué manera yo estoy dando frutos? ¿De qué manera el Señor se va a sentir satisfecho? Yo diría, ¿verdad?, humanamente uno hablando con este discípulo, con esta hija que dice que es mi hija, pero no la veo que está dando frutos. ¿Tú te imaginas? Padre, yo pienso que esto de los frutos que debemos dar no es tanto de que nuestra predicación sea tan efectiva y que llegue a mucha gente, sino que eso que predicamos verdaderamente haga, provoque en el auditorio, en las personas, algo aquí como de transformación. Porque al final los frutos es lo que nos va a catapultar para la vida eterna. Porque no es para quedarnos acá, entretenidos en el mundo. Es para verdaderamente escuchar esa palabra, vengan benditos de mi Padre. Y el que no, ¿verdad?, que no haya hecho lo bien, ya ustedes saben para dónde van. Bueno, sigue esa parte, sigue esa parte. Bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Correcto. Y me diste de beber. Esos son los frutos. Visitar a los enfermos. Los encarcelados. Visitar a los que están encarcelados. Las obras también espirituales. ¿Cuáles espirituales? Un aconsejo. De dar el consejo, de orar por el otro, de estar pendiente del otro. Padre, y discúlpeme, y yo digo esto porque se ha metido hoy en día una corriente de evangelio triunfalista. Ah, sí, de progreso, de prosperidad. O sea, que es o tener mucho carro, o tener muchas propiedades, que no es mala si verdad, verdaderamente se sabe administrar. Sino que en el fondo de todo, de todo, es el resultado de una vida en conversión, de gracia, de arrepentimiento. Y para ir a la, verdaderamente tener el boleto para llegar allá. Lucidania, realmente dar fruto es ser testigos de evangelio. Exacto. Dar testimonio. No hay que dar un testimonio heroico, sino un perseverar en las cosas del Señor. En las cosas menudas, pequeñas. En las pequeñas, en las grandes, en las que sean, pero perseverar en el Señor. Y dar signo de que somos cristianos. Y para, yo soy discípulo del Señor, yo no tengo que decir todos los días que soy discípulo del Señor. No hay que decirlo. Simplemente perseverar, perseverar en fidelidad, en el evangelio. Y darlo con todo por amor, como es lo Dios por amor. Amén, amén. Qué bendición tan grande poder también nosotros saber que debemos estar, amigos televidentes, mucho ojo con eso, pegado de ese tronco que es Jesucristo, porque somos las ramas, para poder dar frutos. Señores, indiscutiblemente, si no nos pegamos, si no nos aferramos de ese Jesús, de ese Señor, que es el Maestro, que nos enseña a que demos frutos y lo demos en abundancia. Así que quédense con nosotros porque continuamos con más. Gracias. 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 Amigos, hermanos, qué bueno estamos aquí. Ahora vamos a continuar con esta catequesis del Papa Francisco, de verdad que excelente. Esta vez la vida de gracia según el Espíritu. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis pasadas reflexionamos sobre las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy nos acercamos a las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se denominan teologales porque son infundidas por Dios y se viven en la relación con Él. Estas virtudes nos dan una especial asistencia del Espíritu Santo para poder seguir las huellas de Jesús en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir claramente el bien del mal y a tener la fuerza para optar por el bien. En el deseo de hacer lo correcto, sin embargo, podemos caer en la autosuficiencia o en el voluntarismo. Pero si nos abrimos con humildad al Espíritu Santo, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Así, cuando perdemos la confianza, Dios aumenta nuestra fe. Cuando nos desalentamos, despierta en nosotros la esperanza. Y cuando nuestro corazón se enfría, Él lo enciende en el fuego de su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de creer, esperar y amar a imitación del corazón de Cristo, siendo sus testigos en todas circunstancias. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pues como pudieron contemplar, visualizar en este video del Papa, la vida de las gracias y se hace un recuento, ¿verdad?, de lo que estamos reflexionando en todos estos días con esta catequesis. Ya vimos las virtudes cardinales, ahora entramos a las virtudes teologales, que como bien la define el mismo Papa Francisco, esta virtud nos ayuda, ¿verdad?, la fe, la esperanza y la caridad. Son asistidas, ayudadas por el mismo Espíritu Santo, para nosotros por medio de ellas, seguir las huellas del mismo Jesús y hacer en esta vida diaria, ¿verdad?, nuestra vida cotidiana de gracia. Y el Espíritu Santo, decía el Papa, nos asiste, nos ayuda a poder distinguir el bien del mal. Y ese discernimiento tan importante, ¿cuánto se necesita en este tiempo? Cuánto se necesita el discernimiento, Padre, clave neurálgico en nuestra vida de fe, ¿verdad?, Padre. Y cotidiana, o sea, todo el tiempo. El Papa nos da una palabra técnica importante en las virtudes teologales, que son infundidas por el Espíritu Santo en la persona. Oigan bien, por el Espíritu Santo. Es Él que nos la da. Diferente de las virtudes cardinales, que depende más bien de mi fuerza, siempre dependemos de la gracia. Pero las cardinales son más bien, tú las puedes cultivar, dependen mucho de ti. De cada persona. Pero la fe, la fe es una virtud que Dios me regala, para creer, para esperar y viviendo esa fe en el amor. Es un don que hay que alimentarle. Así es. Esa fe, así es. El Papa nos sigue hablando de estas virtudes, que yo creo que todos los cristianos debemos de cultivarlas. Y órganme bien, Felo, no basta conocer cuáles son. ¿Y de qué manera? No basta conocer a cuáles son. No, no, claro. De que fe, esperanza y amor y ya. No, eso. Es esperanza y caridad. Puede ser delante para atrás, de atrás para adelante, pero hacer la vida. Sí, el orden. Pero no basta conocerla. Porque el orden no importa. Porque también el diablo se conoce a las sagradas escrituras. Claro, pero clarísima. De la escena hacia hasta el apocalipsis. Así es. Así es. Sino que nosotros tenemos que cultivarla. Padre, ¿y de qué manera la cultivamos? Porque a veces el Papa lo dice ahí, pero uno tiene que preguntarse, ¿de qué manera yo cultivo esta, esa gracia que viene infundida por el Espíritu Santo? Primero que todo, creyendo en ella. ¿Verdad? Creyendo que Dios interviene en mi vida. Dios está conmigo. Dios me hace capaz de yo poder creer, de yo poder esperar y de yo poder amar. Y cuando yo amo realmente y hago una asistencia a cualquier hermano, por lo sencillo y por lo cotidiano que sea, yo estoy también imitando esas mismas virtudes que vienen de Dios. Y estoy participando de la misma vida divina. ¿Qué signos se pueden ver cuando una persona la está viviendo o la está manifestando en un acontecimiento X? Yo creo que, bueno, las sabiditudes, como son obras del Espíritu, nos dan serenidad, nos dan paz interior y también nos ayudan a lograr la confianza. Son muy notorias. Se puede ver en un funeral, por ejemplo, en la muerte de un familiar. Cuando tú participas de una eucaristía, tú ves gente que está bien concentrada en esa eucaristía y están participando atentos a la palabra, pendientes de cada detalle. Y hay otra gente que quizás están mirando un celular o están mirando otra cosa. Y esta persona está distraída. Esta persona está dentro del templo, pero no está en oración. Correcto. O sea, eso se puede notar fácilmente. Una persona de fe es una persona que está atento al misterio, atento a la palabra, a lo que dice el sacerdote. Y a cada detalle se nota. Pero hay hechos cotidianos que se puede ver claramente. Por ejemplo, muere un primo, muere mi madre, muere mi padre. Y en el funeral pueden ver los demás en mí o una desesperanza enorme o una debilidad o una paz o una fortaleza enorme de que, ¿y qué le pasa a este? Debería de estar en el suelo goteando, como dicen. O rodando. Una persona que tiene confianza en sí mismo. Y eso se transmite. Uno transmite lo que tiene, Felo. No puede uno transmitir lo que no tiene. Y yo creo que sí. Que yo creo que el rostro mismo de una persona nos habla de Dios. Hay gente que su rostro no me habla de Dios. Porque están dispersos, están desigregadas. Y le hace falta la gracia. Y se le nota el deterioro, esa serenidad. Padre, y Lusitania, la caridad no es dádiva. La caridad no es lástima. La caridad no es, déjame darte esto. Así como muchas veces lo hacemos de manera despectiva. Ah, déjame darte algo para salir de esta persona. ¿Qué es la caridad? Ni es un intercambio. La caridad, el término de la caridad es amor. La caridad tiene que ser unida al amor de Cristo. Entonces yo me hago la pregunta. ¿Por qué Cristo murió en la cruz por mí? ¿Por mis méritos? Porque yo soy fulano de tal o porque yo soy tal cosa. No. Él murió en la cruz para salvarnos, pero murió por amor. Y no espera de mí nada a cambio. Lo que Él me pide es que yo cambie para mi propio fortalecimiento y para mi propia salvación. Pero yo no le aporto nada. Padre, y eso es lo fuerte de la caridad. Que no espera nada a cambio. Nada a cambio. Todo es por amor, pero... Sí. Porque arriba y abajo, esa comunión entre Él y yo. Yo creo que es todo lo contrario a lo que se está viviendo mucho hoy en la humanidad. Cuando una gente le hace algo al otro, siempre está esperando que le devuelvan. Ay, sí. Todo por intercambio. Eso es intercambio. Un intercambio. Un intercambio. Un intercambio muy marcado. Pero la caridad es amor gratuito y tiene que ser como el de Cristo. Debe ser como el de Cristo para que sea caridad. Miren, y algo importante que el Padre también se refería, obviamente, el Papa, a la esperanza. Cuando son los signos que uno puede notar de una persona cuando vive esperanzado, cuando tú le ves alegría en medio de su atribulación y tribulaciones. Y tú lo ves tan alegre, esperanzado, en que hay un Dios ahí. La fe y la esperanza están muy unidas. Son primita hermana. Son primita hermana. Se apoyan. Y nos dice en la Carta a los Hebreos que la fe prueba de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. Esperanza. Entonces, yo espero lo que el Señor me ha prometido. Y por la fe que yo tengo, yo sé que eso se me va a realizar. Porque el Señor no me va a engañar. Por eso les digo que la fe y la esperanza van muy de la mano. Yo creo que Cristo es el Señor. Que Cristo vive. Y que yo tendré vida eterna. Entonces, ahora yo espero en el Señor porque esa promesa llegará a cumplirse algún día. Padre, aquel joven, aquella señora, aquel adulto que ha determinado y dice, pero es que yo no tengo ilusión ya para vivir. He sido un fracasado toda la vida. A veces depresivo. Me han tronchado la existencia. Esta persona ha perdido la esperanza. El sentido de la vida. Pero también no tiene fe. Sentido de la vida. Sí, porque yo creo que también podemos destacar que la esperanza se da en doble sentido. La fe o la esperanza teologal, que es la de la vida eterna. Y también la esperanza de yo quiero una sociedad buena. Yo quiero que mi hijo tenga mañana un trabajo. Una provisión. Una provisión. Que tenga una buena familia. Esa es la esperanza natural. Que la vivimos en el día a día. Yo no tengo esperanza. O sea, ya hay muchos jóvenes que se van del país porque no encuentran un trabajo. Están bien preparados y no tienen una oportunidad y se van del país porque han perdido la esperanza en el Estado y en la educación y en la forma. Entonces, esa esperanza es también esperar, pero es una esperanza natural. Pero la esperanza teologal es una esperanza en la vida eterna. Exacto. Eso es algo duradero. No se apoya en la materia, no se apoya en el ahora. Exacto. Vive el ahora. Mira la diferencia, señores. Para vivir el mañana. Qué diferencia. Prometido, sí. Sí, de verdad. Y lo mismo podemos decirlo de la fe. Yo creo en Dios. Pero si yo voy a visitar a Lusitaña y ella me regala un jugo. Yo tengo fe. Padre, hice un juguito de naranja. Yo tengo fe en que ese jugo es bueno y que está saludable. Y que no te envenenaron. Yo confío en ella. Esa es una fe natural. Es una fe natural. Que tenemos que tener a todos. Y nosotros no confiamos en todo el mundo. No. Sobre todo si uno tiene un problema con otra persona y después te da un... De que mira un cafecito. Un cafecito y dices, no, yo no quiero. No, gracias. No tomo, no tomo. ¿Por qué? Porque no tengo confianza. Claro. Hay que ver eso, señor. Padre, y qué equivocada. Hay muchas personas que dicen, yo no creo en los padres, que es lo mismo. Yo no creo en aquel. Pero sin embargo, está el día a día. Yo me como una comida con toda la confianza, sin saber, y estoy creyendo en esa persona. Tú sabes que alguien... O sea, que a conveniencia muchas veces. Tú sabes que alguien una vez me dijo eso. ¿En serio? Yo no creo en los padres. Yo le digo, usted y yo estamos igual. Yo tampoco creo en los padres. Ay, qué lindo. Yo creo en Jesucristo. En Jesucristo. Y yo creo en el misterio que se realiza por medio del sacerdote ahí. Yo no creo en los padres. Yo creo en Jesucristo. En Jesucristo. Fue un bazucaso que usted le dio. Tampoco yo creo en el Papa. Yo creo en Jesucristo. ¿Cómo se llama? Fue un bazucaso que usted le dio. Bien diplomático. Pero venga acá. Qué diplomático. Nuestra fe no está puesta en hombres, ni en hombres, ni en cosas. Lo dicen las escrituras, claramente. Correcto. Es que también, padre, son lenguajes medio ambiguos. Son lenguajes para confundir y para criticar. Pero no va al fondo de las cosas. Pero le voy a decir algo que yo conocí en una comunidad y mis padres me hablaban. Una persona que no creía en los padres. Y cuando se estaba agonizando, llamó, mandó a llamar a un padre. Quería confesarse y recibir. Se la obra es la verdad. O sea que entonces, se la obra es la verdad. Aunque estos temas son un poquito muy delicados. Sí, son delicados. Y como esto siempre sale al aire y todas esas cosas. Y a ver, lo cortan a uno. Dijo el padre. Dijo que lo creen en el padre. El padre dijo que lo creen en el padre. ¿Tú te imaginas? Y lo cogen ahí. Y lo malinterpretan. En el último, la última palabra. Y después lo malinterpretan. Es un poquito delicado. Pero sí, yo creo en Jesucristo. En ese ministerio. No pongas tu fe, ni tu confianza, solo en hombres, ni en cosas de la vida. Ahora no viva tampoco desconfiando del todo. Claro. Tenemos que saber quiénes son nuestros amigos. Claro. En quién confiamos. Nosotros somos hermanos, somos amigos. De hecho, somos hermanos. No creo que ninguno de ustedes me haga un daño a mí, ni yo a ustedes. Porque tenemos una confianza. Una hermandad. Y de hecho, el mismo Jesús, entre el círculo de discípulos, tuvo intimidad con dos o tres. La confianza es algo humano. Tenías una gente más cercana que yo. Exacto. De verdad. Claro. No significa de eso discriminación. Sino el hecho de mano derecha para considerar que el trabajo muchas veces llegue. Y cuando discriminó, fue para privilegiar a los pobres y a los rechazados. Sí, eso es verdad. Cuando discriminó, lo hizo con los pobres. Sobre todo, optó. Exacto. Preferencialmente por ellos. Muy bien. Señores, y volviendo, qué interesante eso, de verdad, lo que ustedes dicen. Pero volviendo a lo que ustedes hablaban de la disconfianza y eso, el Papa hablaba, realmente, en esta reflexión hablaba de que el Espíritu Santo nos ayuda a diferenciar el bien y el mal. Claro. Claro. Dígame algo sobre eso. El discernimiento, porque es que el Espíritu Santo es el que nos capacita para nosotros discernir cuál es el bien y cuál es el mal, pero la fuerza necesaria para elegir el bien, lo decía el Papa. Lo decía claramente. Entonces, fuerza para elegir el bien. A veces nos hace falta fuerza de voluntad, porque no sabemos pedir o no sabemos elegir lo que nos conviene. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Discernir significa optar por las cosas que son buenas. Nunca discernimos para elegir el mal. Nunca. Nunca. Porque el bien siempre se elige con libertad. Así es. Y siempre cuando ese discernimiento va de la mano de que lo que yo elijo es, por ejemplo, full por Dios. Dios, que no significa que en eso también el Señor nos bendiga en las cosas materiales y en el día a día. Trabajo, una familia, pero siempre Dios, el bien, apartarnos de las ocasiones de pecado y todo eso y ayudar. Evitar los malos sentimientos, porque hay mucha gente que dice, Dios puso en mi corazón tal cosa y lo voy a hacer. Cuidadito. Cuidado si el Espíritu es suyo. Cuidado si el Espíritu es otro Espíritu. Otro Espíritu. Espíritu chocarredo. Otro Espíritu, sí, porque el mal también se presenta como Espíritu, pero nunca es un Espíritu bueno. Padre, siempre se habla que son tres Espíritu, el de la misma persona en sí, ¿verdad? El Espíritu psicológico y el Espíritu de algo. Así es, señores. Es muy importante continuar hablando de esta reflexión porque nos ayuda muchísimo. Hablaba el Papa también de ese deseo de hacer siempre lo correcto. Señores, queremos que más adelante ya vamos a hablar con el Padre, nuestro querido Padre que tenemos aquí con nosotros, Vladimir Tomás, Vladimir Pérez y la maestra, nuestra querida maestra, Fior Galiza Telemin. Hablar de ese diplomado tan interesante que hace mucha falta hoy para los padres y todo lo que orientamos a la familia. Apoyen. Padre, hay que apoyarlo. Pero el diplomado es... Y Felo y yo nos vamos a ausentar de... Sí, exactamente. Entonces se van a ausentar de este bloque, pero estarán con nosotros, como decía ya, nuestro querido Padre Vladimir Pérez y la maestra, Fior Telemín, con ese diplomado, Pedagogía Familiar. Así que continuamos con más. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias a todos por permanecer con nosotros. Estamos ya en este bloque, señores, donde tenemos muchas informaciones y de verdad para mí es un verdadero honor, un placer poder compartir con estos invitados especiales que tenemos en este momento y queremos darle de una vez la bienvenida a nuestro querido sacerdote, Padre muy amado, de verdad, por mí, porque de verdad es un sacerdote que para mí ha sido importante con esta maestría que me tocó hacer. Señores, y es nada más nuestro querido Padre Tomás Vladimir Pérez, él es director del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Universidad Católica Santo Domingo. Para mí un verdadero placer tenerle con nosotros. Para mí también. Gracias, Lucy, por tus palabras. El aprecio es mutuo. Así mismo, señores, y también se encuentra con nosotros, nada más y nada menos que una maestra que también a la cual quiero muchísimo, ella es la maestra Fior Telemín y está con nosotros también. Querida. Sí, muchas gracias. Gracias, para mí también un placer poder estar aquí compartiendo esta breve presentación que vamos a hacer. Claro que sí, señores, de verdad que para nosotros nos da mucha alegría poder hablar de este diplomado que ahora mismo, pues, a ustedes le vamos a dar la información, la mejor información porque es el director que está con nosotros y una de la maestra de este diplomado de la pedagogía familiar, pedagogía familiar. Y, pues, adelante, querido padre, cuéntenos de este diplomado. Pues, así es, queridísima Lucy. Traemos esta invitación, esta propuesta a toda la teleaudiencia de Iglesia y Sociedad y de Televida, el canal católico de la familia, Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad. Lo repito. Iglesia y Actualidad. Exactamente, exactamente, Iglesia y Actualidad. Y a toda la teleaudiencia de Televida, el canal católico de la familia, pues, el Instituto Juan Pablo II, como ya la mayoría ya sabe, a través de estos años de presencia en la República Dominicana, ya está, pues, en el marco propio de la Universidad Católica Santo Domingo. Y desde allí, pues, venimos desarrollando distintos programas de formación. Y en esta ocasión queremos dirigirnos a todos los padres, madres, a todos los docentes, los profesores, los psicólogos, los orientadores de las escuelas. En fin, todos aquellos que les preocupa el tema de la educación. Porque sabemos que la educación tiene un gran desafío, muchos desafíos. Uno, solo de ellos, es el que vamos a señalar, es el tema de las perspectivas o las ideologías o las políticas con las que se educa. Señores, realmente, totalmente importante este diplomado, señores. Vamos a motivar, como dice el padre, es un campo bastante amplio, porque vemos que muchas personas pueden involucrarse, padre. ¿Por qué hoy día es tan importante que se lleve a cabo y que muchas personas se preparen a través de este diplomado? Pues, por la sencilla razón de que es muy común hoy en día hablar de perspectiva de género o de ideología de género o de política de género. Sabemos que son, los términos ayudan a recoger distintos caminos. Pero, ¿qué tal, Lucy? ¿Qué tal, amigos? Si comenzamos a hablar de perspectiva de familia. Vaya, qué interesante. Y por eso el diplomado quiere, en pedagogía familiar, quiere ofrecer herramientas, repito, repetimos, a todos los padres, a los docentes, a los directores de centros escolares, a que vayan asumiendo poco a poco en sus programas, en sus instrumentos pedagógicos, la perspectiva de familia. Por eso lo de pedagogía familiar como un conjunto de ideas, herramientas que quieren apoyar esas prácticas pedagógicas que se emplean en las escuelas y que también los padres pueden emplear en sus hogares con sus hijos. Es totalmente importante. Tanto la familia como la escuela tienen un trabajo conjunto que llevar a cabo. O sea, la escuela ayuda a la familia. La escuela necesita entonces conocer las bases sobre las que se sustenta una verdadera educación familiar, una pedagogía familiar, para poder dar una mejor ayuda desde la escuela a la familia. Pero la familia también necesita conocer cuál es su verdadero rol para poder comprender lo que la escuela le brinda. Para poder discernir, por ejemplo, lo que decía ahora el padre Vladimir, desde qué aspecto una política de género puede beneficiar tal vez, o tal vez no, a la familia. Si la familia tiene herramientas para poder ella misma crecer en esos aspectos que la ideología de género propone como que están debilitados, por ejemplo, que el rol de la mujer en la sociedad no es bien visto, no está bien colocado, etcétera. Pero la familia también, la familia tiene la capacidad y el deber de colocar a la mujer en el lugar que tiene que estar. La equidad de género, por ejemplo, educar a las niñas desde temprana edad en el lugar que le corresponde a la mujer, sin maltrato ni nada. Entonces, ¿por qué no presentar todas estas herramientas que tiene la familia y que puede ser que la misma familia lo ignore? Sí, y sobre todo que es una propuesta desde este punto de vista novedosa, porque vamos a reflexionar juntos sobre esas prácticas, buenas prácticas, prácticas socioeducativas que van a ayudar tanto a los docentes en las escuelas como a los padres en sus casas a tener las herramientas para promocionar y promover la familia, porque no se trata solamente de promover una cultura no sexista, que es un eslogan utilizado por la ideología del género. Hay que promover una, dentro de la sociedad hay que promover una cultura de familia, que incluye también cualquier tipo de sexismo, que incluye también combatir la violencia, la violencia contra la mujer. En todas sus formas. En todas sus formas. Se va a contrarrestar muchísimos problemas en la familia a través de esta pedagogía familiar, señores. Y lo importante, padre, que yo analizando así, qué bueno que muchos padres, como ya te lo han invitado, si lo he estado mirando el pensum, vamos a decir algunas de las materias. Creo que lo tienen por ahí. Creo que ya lo tienen por ahí. Por ejemplo, el camino que proponemos a los docentes, a los padres interesados que tienen esta inquietud de cómo responder a los tantos desafíos educativos formales en las escuelas. Muchas preguntas que tienen los niños. Exactamente. Muchas preguntas para los padres. Entonces, vamos a recorrer juntos. Por ejemplo, el diplomado está compuesto de cinco módulos, cada uno de ellos con un tema bien focalizado, por ejemplo, pedagogía familiar e interdisciplinaridad. Pedagogía familiar y prácticas intrafamiliares. Eso es muy importante. Pedagogía familiar y prácticas sociales. Y, por ejemplo, reflexionar juntos y construir juntos una teoría de la pedagogía familiar, los enfoques en la educación formal, la antropología de la educación, el derecho y la legislación educativa. Por ejemplo, ya sabemos que desde hace tiempo hay un proyecto de un código de familia. Se han venido escuchando muchas voces. Y se hace necesario, incluso en tantos reclamos que hacen las familias, se pide la creación de un ministerio de la familia. Claro. Entonces, estudiar también esas prácticas sociales, como ese marco legal, también va a ser parte. Está incluido. Es algo tan importante, padre. Si los políticos se dieran cuenta de lo importante que ese instituto que se haga de la familia, eso va a ayudar tanto a la sociedad en general, realmente. Así es. Eso va a ayudar bastante. De hecho, ahora que dice el padre, como integrar o ver las familias de una forma global, salva tantas fracturas que con el deseo de ayudar a la misma sociedad se crean. Por ejemplo, cuando se crea solo que la mujer necesita defensa, la mujer se olvida que esa mujer a la que se pretende defender es una madre, muchas veces, es una hermana, es una tía, es una profesora, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no incluirla dentro del sistema, que siempre es la familia? Claro, no dejarla fuera. Exacto. Entonces, la mujer integrada en el sistema tiene muchas más defensas que solamente enfrentándola a ella o empoderándola a ella para que se enfrente. Bendito sea Dios. Qué chévere fuera así, señores. No se pueden dejar fuera. Buenos amables oyentes, televidentes, queremos aquí decirle a aquellos que se están conectando, estamos con el padre Vladimir, nuestro querido Tomás Vladimir Pérez y la maestra Fjordaliza Telemín, hablando de este diplomado, señores, un diplomado tan importante, la pedagogía familiar, que tanto se necesita hoy día. Así es que ya para finalizar, porque sabemos que el tiempo es corto, es corto, padre, caramba, vamos a darle las informaciones y atención a la gente de la parroquia de nuestro querido padre de Lucerna, la parroquia Asunción. La asunción, claro. Atención a todos ustedes. Saludos a todos los feligreses. Para que ustedes, así, así, todos los feligreses, que se involucren los feligreses también a hacer este diplomado. De verdad, les invitamos a que se puedan inscribir ya. Estamos en el instituto que, Juan Pablo II, como decíamos, en la Universidad Católica de Santo Domingo. Con el teléfono 829-599-7357. Vamos a repetir ese número para que se contacte con nuestra querida Ana Caridad, ¿verdad? Así es. Nuestra secretaria ejecutiva, que la amamos muchísimo. Claro que sí. 829, lo pueden ver ahí también en pantalla, 599-7357. Bueno, padre, quiero que motive nueva vez a los profesores, a los padres de familia, a los orientadores, porque es un campo bien amplio. Aquellos jóvenes que están ya para casarse, porque están en el noviazgo y se van a casar, pueden hacer el diplomado, porque van a tener una familia, obviamente. Bueno, pues la invitación, repetimos, nuestro diplomado en pedagogía familiar. Comenzamos el primer viernes de junio, 7 de junio, si no me equivoco. 7 de junio, primer viernes de junio comenzamos. Ya los teléfonos están ahí, también pueden ingresar a la página de la Universidad Católica Santo Domingo, también buscar el Instituto Juan Pablo II en nuestras redes, ahí en pantalla tendrán la información. Y la motivación principal es esta. Hay una necesidad de pensar en la perspectiva de familia, y que esa perspectiva de familia permee los instrumentos pedagógicos, las escuelas, por supuesto en unión a las familias, y también las mismas familias, los padres de familia necesitan ayuda en esa labor y en esa misión que tienen de educar a los hijos y de emplear con ellos una pedagogía que promueva al mismo tiempo la familia, no solamente el individualismo. Entonces, ante ese vacío, yo sé que hay mucha gente que está diciendo, ¿dónde voy?, ¿cómo construyo ese conocimiento?, ¿cómo crezco en ese conocimiento?, ¿a quién me alío?, ¿con quién hago alianzas? Pues, en este instituto, con los demás estudiantes, con los que tienen inquietud, vamos a construir juntos, Dios mediante y con la buena voluntad de tanta gente, esta cultura de familia que hace falta apoyar en las escuelas, en los colegios de nuestro país. O sea, hace muchísima falta, señores, indiscutiblemente a nivel mundial. Y qué bueno que aquí en nuestro país, la República Dominicana, y todo lo que nos ven también en otros lugares, como nuestra gente de Inmaculada TV, también el canal de televisión Promesa de Estados Unidos, que nos están mirando, nos están chequeando ahora, pueden ustedes también ponerse en esa sintonía, porque de verdad que la familia hay que involucrarla. Y todo este tema tan interesante que podemos ver en esta malla curricular, como enseñar la educación sexual a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de una manera correcta, Padre. Qué importante. Esto está sumamente interesante para que aquellos que están, como yo decía ahorita, aspirando también a tener su hogar, esos novios, pueden hacer también. Vamos a motivarse y vamos a invitarle a todas las comunidades, a todos los movimientos de la iglesia, bueno, nuestra gente catecúmeno, ¿verdad? El camino catecumenal, a la renovación carismática, a la gente de Maús. Vamos a inscribirnos. Lo estamos esperando ya para el 7 de junio, Dios mediante, y nuestra Ana Caridad, como yo decía ahorita, estará pues ahí en las oficinas, allá en la Universidad Católica de Santo Domingo, para que se pueda inscribir. De verdad, muchísimas gracias, querida Fior, nuestra Fior que estuvo con nosotros, nuestra querida, pues, Fior Telemín, como ya decía, maestra de este diplomado, la van a tener, de verdad. Así es, así es. Maravillosa maestra, me consta. Y la decana de educación, y la decana de educación también, Fanny Torres, o sea, es un esfuerzo conjunto. Todo un equipo. El decanato de educación. La profesora Cristina. La profesora Cristina Zavala. De la Universidad Católica de Santo Domingo, un esfuerzo conjunto, y del Instituto Juan Pablo II, aunando esfuerzos. Wow, qué belleza. Es un gran equipo. Así es. Me consta porque lo conozco la mayoría, y de verdad, yo sé que muchas personas podrán tener testimonios de este diplomado tan especial. Bueno, para mí es un honor, Padre, y vamos a recibir la bendición de nuestro querido Padre en estos momentos. Muy bien, pues, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre este programa, todos sus conductores, productores, y los amigos televidentes, y les acompaña siempre. Amén. Hasta, bueno, hasta la próxima, mis hermanos. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias. Gracias.